Aprende a preparar esta hermosa vela, esta aparte de alumbrar, perfuman y adornan cualquier espacio que decidas ponerla. Además es una excelente idea que puedes hacer para generar ingresos extra, la puedes fabricar y venderla. Para empezar, lo primero que vamos a hacer es poner a derretir unas cuantas velas. Cuando estás estén en este punto, le sacamos las mechas y conservamos. Para darle un poco de color, yo estaré utilizando estos pedazos de crayones de color de mi hija. Lo introducimos y dejamos que se disuelva bien. Por último, lo que haré es colocarle unas cuantas gotas de tu esencia favorita. Apagamos y dejamos enfriar. Para hacer mi vela, yo estaré usando este recipiente y también usaré unos cuantos pétalos de rosa y unos trozos de canela que tenía. Introducimos los pétalos y la canela en nuestro envase. Y ahora con la ayuda de un sujetador de pelo vamos a fijar nuestra mecha. Lo haremos de esta forma que te muestro. Por último, agregamos nuestra vela fundida en nuestro recipiente. Y dejamos que se endurezca. Ya nuestra vela está lista. Yo tengo este moño y esta mariposa. Los usaré para darle una mejor presentación a mi vela. Y mira qué hermosos resultado. Ya lo único que falta es prenderla. Esta la puedes colocar en tu habitación. Aparte de alumbrar, esta va a desprender un rico aroma y le dará un hermoso toque a tu habitación. También la puedes colocar en tu baño. El olor que esta va a desprender te encantará. Esto fue todo. Dios les bendiga a todos. Gracias. ¡Gracias!